Tratado de la obsesión de cada cadera, me interesa que entiendan qué es lo que está pasando con la cadera, cuánto debe ser operada y por qué debe ser operada. Es uno de los conceptos principales. Lo primero que tenemos que ubicar es que la articulación de la cadera es una cintura, es una articulación poxofemoral, la articulación que nos va a estar transmitiendo la carga de nuestro peso hacia abajo. Pero no nada más va a estar transmitiendo la carga, va a tener una movilidad. Cuando el ser humano cambia de una posición cuadrúpeda a una bípeda, los hombros se van hacia atrás 20 grados, mientras las caderas se van hacia adelante 15 grados. Esta articulación va a estar mantenida por una cápsula. En esta cápsula vamos a ver que va a tener problemas si tenemos una delusación. Y a la vez va a estar mantenida por un grupo de músculos que van a estar uniendo y atrayendo la cadera hacia sí. Esta forma de estabilidad que vamos a obtener va a ser que nos permite el movimiento y que a través de nueve músculos permitrocaltéricos podamos nosotros manejar sin ningún problema nuestra movilidad. Cuando nosotros pensamos en la cadera debemos de pensar en algo. Piense en una línea recta. La carga que tiene en su cuerpo a nivel de la columna son 180 grados. Estos 180 grados choquen los contralapelis con una línea recta formando 90 grados. Si estos 90 grados los dividen entre dos piernas que dan su carga, daríamos 45 grados. Para que esos 45 grados sigan siendo los 180 grados, necesitaríamos 135 grados. ¿Estamos de acuerdo? La inclinación de la cabeza del fémur son 135 grados. De esta manera nosotros vamos a seguir transmitiendo una carga hacia una línea recta. Y de esta forma vamos a poder mantener el por qué una prótesis, por ejemplo, tiene cierto grado de angulación. Cuando nosotros pensamos en la cadera debemos de pensarlo como un sistema de una oiga. Si nosotros tenemos una carga, un peso, y lo tenemos a través de una varilla recta con un ángulo, es lo mismo que tendríamos en la diáfisis del fémur. Porque vamos a ver que la carga no es recta, sino que está distribuida hacia la parte medial. Esto nos hace que nuestras extremidades puedan alejarse del punto derecho y poder permitirlos una movilidad con velocidad. Si fuera recto, el movimiento sería muy corto y no podríamos hacerlo. Para poder hacer esto, si yo pienso en ejercerle una carga, voy a ver que mi centro se va a romper, se va a doblar. No va a tener la resistencia. ¿Qué se hace? Tendremos que hablar de Pitágoras de Samos. Y Pitágoras de Samos hablaba que las formas más resistentes iban a ser formas triangulares. Entonces, yo le pongo a esto una barra y al hacer esta barra hago una forma triangular. Esta misma forma triangular que estoy haciendo, evitando que se rompa, es la misma forma triangular que se encuentra en la cadera en una zona de baja carga a nivel de las líneas trabeculares, llamadas triángulo de Watt. Este es el mismo triángulo que vamos a ver representado en el calcáneo como un triángulo de radio. Y de esta forma, nosotros podemos hacer una estructura mecánica que soporte las cargas, que aleje el brazo de palanca, que me permita una movilidad y que a la vez transmita la misma línea de carga de 180 grados. Esta es la respuesta de por qué Pagos en el 65 determinó que si yo tengo una fractura de cadera, pero esta está cerrada de acuerdo a la línea, como las cargas van a 45 grados, esta se va a impactar. Mientras que entre más abierta esté mi fractura, más inestable va a ser, porque las líneas de carga van a ser verticales, mientras que la línea de que encuentra a esta zona de carga va a deformarlo y me va a llevar a que se esté desplazando. Por lo tanto, nosotros si tenemos fracturas en un paciente anciano y están con estas características, probablemente podamos dejarlo con un manejo conservador. Pero si nosotros tenemos una fractura en la cual el ángulo de cizallamiento es mayor, por líneas de carga, lo único que vamos a llevar a este paciente es a un problema de inestabilidad. Porque las mismas fuerzas o las solas fuerzas de los grupos musculares van a estar desplazando esta cadera y nos van a llevar a que el paciente no pueda hacer un acuerdo. ¿Qué otro problema tenemos? Tenemos que acordarnos que estamos a nivel vascular. Nuestra arteria femoral se va a dividir en la femoral profunda y la femoral superficial. Debo acordar que la externa, en sus primeros 8 centímetros, da sus 6 ramas. Y aquí estas ramas que son las importantes van a ser las circunflejas. Las circunflejas van a abrazar a nivel de la cadera. ¿Dónde lo van a abrazar? En esta zona, a nivel trastrocatérico. Si nosotros vemos, llega de aquí y lo abraza de adelante y de atrás, lo mismo que vemos acá. De aquí pasa una arteria hacia la parte interna. Estas arterias que pasan por la cápsula se llaman retinaculares. Por lo tanto, si yo tengo una fractura en esta zona, es más fácil que consolide, porque la irrigación está ahí más presente, a que si la fractura está adentro de esa cápsula. Que obviamente las venas y las arterias se van haciendo más delgadas. Esto se llama en matemáticas sistema fractal. Un sistema fractal va a ser un sistema en el cual voy a hacer una ramificación y cada vez saco ramas más delgadas. Nos va a permitir una mayor distribución del sangrado, pero los vasos van a ser más pequeños. Por lo tanto, una fractura que esté adentro de la cápsula, tiene más riesgo de que esa cabeza se negrose. Tiene una irrigación, sí. Aquí tenemos el ligamento redondo. Redondo significa teres. Por lo tanto, la arteria de teres nos va a dar parte de esta irrigación, pero va a ser mínima, porque tiende con la edad a obliterarse. Por lo tanto, no es una forma adecuada. Ahora imagínense un paciente que tiene una luxación, que sale en la cabeza del fémur. Obviamente estas arterias se van a ver obliteradas y con un mayor problema. Esta forma mecánica y matemática nos va a explicar el por qué. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a Francia y ver la torre Eiffel, y van al edificio Eiffel, van a ver que lo que tiene ahí es una foto de las líneas trabeculares de la cadera. Ahora, esas líneas trabeculares de la cadera fue lo que usó Eiffel hace más de 100 años para hacer la base. Y debido a eso, es lo que pensaban todos los franceses, que iba a durar un promedio de 3 años, no se ha caído después de 100 años. Por esa forma mecánica que tenemos de estar soportando. Entonces, yo tengo dos formas de fracturar la cadera. Uno, un paciente joven en el cual yo le hago una energía cinética mayor. La energía cinética es masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Yo aumento la velocidad y obviamente genera una lesión. O un paciente añoso, un paciente viejo, en el cual las líneas trabeculares se van a ir perdiendo. Yo voy a tener menor resistencia y con una carga menor en un paciente viejo, voy a presentar este tipo de fracturas, por lo que es común que los pacientes primero se fracturan y después se caen. Una abuelita la quiero mucho y la dejo todo el año sentada. Y cuando voy al otro año, porque es otro cumpleaños, la levanto en ese momento, me va caminando, se fractura y posterior a esto se cae. Entonces, ¿qué nos tenemos que preguntar realmente ante una fractura de cadera? Uno, la edad. Yo puedo tener la misma fractura, pero es diferente tratar un paciente de 20 años, el cual debo tratar de preservar su cadera a pesar de que sea una adentro de la cápsula, a pesar de que sepamos que la irrigación no es tan adecuada, tengo que ver entonces si es intracapsular o extracapsular. Tengo que ver la calidad ósea, ¿cómo está la calidad ósea de mi paciente? Tengo que ver, ¿es polifracturado? ¿Tiene múltiples fracturas? ¿Tiene lesiones asociadas? Acuérdense, en los libros viejos se dice que la cadera es el principio del fin. ¿Por qué? Porque es un paciente que va a quedar costrado. Es un paciente que si es polifracturado va a tener problemas pulmonares. Entonces, el grado que tengo ahí en la fractura va a ser que salga también médula. Esta médula es grasa, y esa grasa por una turbulencia de los vasos me va a generar algo que se llama embolismo graso y me va a complicar más al paciente. Entonces, tengo que pensar en todo esto. ¿Qué otras lesiones asociadas voy a tener? Esto es un mural de lavarie, es un paciente que tenemos ahorita en el hospital, el cual hizo un hematoma disecante. Cuando llegó, todo lo que había sangrado había separado, tenía una fractura de férforo, había separado la piel, y ahora el problema es que ya no tiene toda esta piel. ¿Y qué le hace? ¿Con qué la cubre? Y el grado de infección es altísimo. Y el riesgo de que este paciente termine en una desarticulación, a pesar de que en forma distal tenga irrigación, es alto. Entonces, tenemos que pensar qué hace. ¿Y qué otra cosa tenemos que ver? ¿Qué zona es? ¿Qué zona es? Subcapital, a nivel del cuello, que puede ser transcervical o base cervical, o si ya pasamos a las fracturas de forma normal, le puedo poner algo para que consolide bien, transtrocanterica y subtrocanterica. De la transtrocanterica a la subtrocanterica, la que más me preocupa es la subtrocanterica. ¿Por qué? Porque aquí cambia la forma mecánica. De una forma troncocónica se va a volver una forma cilíndrica. Por lo tanto, cambiamos los ejes. Eso se llama cargas anisotrópicas. Y de esta manera voy a estar cambiando la carga y voy a estar generando que se disipe de una manera diferente y tenga más riesgo de poder dar una fractura. Entonces, yo tengo aquí diversas fracturas. Lo que debo de ver es eso. ¿Qué dar? ¿Qué características tienen? Vean esta fractura. ¿Cómo está a nivel del trocanter? Vean esta. Está por abajo. Esta me preocupa. Es una fractura muy larga que cuando nosotros pongamos la carga, obviamente tenemos que dar un apoyo a nivel interno para poder dar un apoyo externo. Porque si no, por el ángulo que habíamos dicho de cargas, se va a doblar y va a fallar. Entonces, debemos de pensar. Y esto, obviamente, aquel problema se va a llamar pseudoartrosis. Pacientes que vamos a tener añosos, y aquí tienen un degollamiento. Vean las líneas trabeculares que tienen. Con trabajo se le ven las líneas. En 1970, en la India, el doctor, sí, determinó una forma de verlo. Ahorita decimos, ah, bueno, tomamos una citometría ósea. Pero a un paciente fractural no le vamos a tomar una citometría. Vamos a ver las líneas trabeculares. Y vamos a ver el grosor de las paredes para inferir qué tanta cantidad de calcio tiene. Vean estas fracturas. Otra que está degollada. Entonces, a esto yo lo voy a trasladar. ¿A qué le voy a hacer? Si es un paciente joven, ok. Podemos poner tornillos, el cual queden enterrados y un segmento se mantenga. Podemos poner sistemas en los cuales mantengan la estabilidad. Y vean, volvemos a poner sistemas que cumplen de esos 135 grados para poder mantener la carga y que al apoyar se vuelva a transmitir hacia la pared lateral. Si no fallarían, o ponemos tornillos. Que es otra forma de tratarlo. No hay una forma adecuada. Las trabéculas son muy delgadas. El paciente no soporta. Si todavía vemos que soporta algo, podemos hacer estos sistemas. Sistemas más largos. Usamos un brazo de palanca más largo. O cambiamos. Cambiamos los sistemas protésicos. Puede ser hemiprótesis o prótesis totales. ¿De qué depende? De en cuánto tiempo queremos volver a operar al paciente. Realmente. Un paciente con pocas líneas trabeculares va a ser necesaria una prótesis. Pero si es un paciente viejo, si es un paciente añoso, ok. Le podemos poner una hemiprótesis. ¿Por qué? Porque pensamos que la hemiprótesis va a tener una duración corta. 5, 8 años. Pero si es un paciente que tiene 60 años y que todavía esperamos, que viva mucho tiempo, le ponemos una prótesis total. Porque aquí solamente estamos sufriendo una parte, pero esta parte metálica va a terminar por horadar la parte acetabular. En cambio de esta tenemos un apoyo acetabular. Y a la vez vamos a estar permitiendo que funcione de una mejor forma en un paciente que tenga una densidad ósea más adecuada. Otra de las patologías que vamos a tener asociadas con esto van a ser luxaciones. La luxación obviamente va a ser la cérdida de la relación articular. Pero estas luxaciones yo voy a necesitar una energía cinética enorme. A comparación del hombro con la cadera, el hombro tiene un grado de movilidad enorme. La cadera, imagínense ustedes, ¿cuántos de ustedes pueden hacer un split? Con los hombros, es simplemente hacer esto. Y ya con eso lo hicieron. La cadera está inmersa en un acetábulo y bien protegida. Cuando yo tengo una energía cinética mayor, va a ser cuando voy a estar encontrando una lesión. Y en estas lesiones voy a encontrar una pérdida de la relación que es lo más común es que sea hacia anterior o hacia posterior. Ahora, si pensamos en la pelvis, piensen que en la parte anterior tenemos el agujero obturador. Si se va hacia la parte anterior, se va hacia el agujero obturador. Por lo tanto, me obliga a mi fémur a hacerlo hacia afuera. Esto se llama posición impúdica. Porque obviamente muestran genitales. En cambio, si se luxa hacia posterior, la ceja del acetábulo va a obligar a su cadera a ser hacia adentro. Por lo tanto, hace una posición púdica. Es una forma muy fácil de que ustedes determinen hacia dónde se luxó. Si es púdica o es impúdica, tan fácil. Si es púdica, voy a hablar de una luxación posterior. Si es impúdica, una luxación anterior. Ahora, ¿qué tengo que hacerlo? Lo tengo que reducir. Hay diferentes maniobras. De esto debe ser obviamente quirófano. Pero en nuestros hospitales, para que haya quirófano, pues está en chino. ¿Qué hacemos? Se cedan los pacientes parcialmente y se hace una tracción. En esta posición, nuestros médicos ya tienen mucha experiencia, hacen la manipulación y vuelven a regresar. Es el mismo paciente de la imagen anterior. Entonces, nosotros volvemos a regresar a esta cadera, obligando a dar una flexión, una tracción, una rotación interna, para que entre. ¿Qué estamos haciendo? Vencer el borde posterior. Regresarlo a su lugar, para que este vuelva a encajarse. Una vez que esté en ese lugar, no hay mayor problema y lo dejamos. ¿Cuál es el riesgo? Ahora, ubíquense un tiempo atrás y piensen en el momento que se luxó y piensen qué pasó con los vasos. La arteria de Teres se rompió completamente y las otras que estaban abrazando los trocáteres se alargaron. El riesgo de este paciente es pérdida de la vascularidad. Por lo tanto, necrosis. Ese es el gran problema que debemos de estar pensando. Hay pacientes que no los podemos hacer una reducción. ¿Por qué? Porque tienen un fragmento asociado y se fracturó y a la vez se luxó. En este tipo de pacientes, el tipo de reducción debe ser abierta. Ponemos tornillos de fijación para mantener la estabilidad. Obviamente, el riesgo va a ser la necrosis. ¿Y el abordaje va a ser? Pues hacia donde se luxó. Se luxó hacia adelante y luego hacia adelante. Así de fácil. No tiene mayor problema. Hay pacientes que por su complejidad nos van a estar dando todo un reto en qué hacer. ¿Qué hago con un paciente? ¿Cómo tracciono a este paciente? Este paciente está luxado hacia la parte anterior, pero está fracturado el fémur. Si yo lo trato de traccionar, pues no voy a tener ningún punto de apoyo. Aquí me decía la cosa, decía denme un punto de apoyo y moveré al mundo. Aquí no tengo un punto de apoyo. Y este está posterior con una fractura de la seca. Entonces, vean la complejidad. ¿Cómo le va a ir a este paciente? Ese es el gran problema. Pero si nosotros entendemos la cinemática y la biomecánica de la cadera, estamos del otro lado. A los pacientes que se les manda rehabilitación, no se les pone el apoyo durante seis meses. Y ojalá y así salven de la necrosis abascular que puede pasar con la cadera. Muchas gracias. 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 Gracias.